Aquí hay un reto mayor para mi sopa, decirlo tres veces lo más rápido posible sin equivocarse. Hablo como... Esto sí es mucho takataka. Ahí voy, tres veces, ok. Chicos, ustedes también pueden decir lo que dijo. No lo sé, no tiene sentido. Entrar en lengua no tiene sentido. Así como Pablo, Pablito, Cundito, Enclavito. Algo así. No tiene nada de sentido. Ok, ahí voy. Listo. No entendí ni MDRS. ¿Qué significa eso? No. 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 No.